La devolución del impuesto a la renta es un beneficio al que pueden acceder 3.5 millones de contribuyentes siempre y cuando hayan tributado en exceso. Según registros del Servicio de Rentas Internas, este año alrededor de 430 mil personas pueden solicitarlo. Representan el 13% del total de contribuyentes. A este grupo pertenecen quienes facturan o trabajan en relación de dependencia y perciben ingresos anuales superiores a 11.720 dólares. De enero a septiembre del 2023, 180 mil personas solicitaron la devolución del impuesto a la renta y el Servicio de Rentas Internas autorizó el pago de 390 millones de dólares. Estas cifras superan a lo devuelto el año pasado en más de 170 millones de dólares. Estamos demorando máximo 45 días ya con la plata transferida en la cuenta. El Servicio de Rentas Internas advierte que hay un grupo de contribuyentes del que no hay un registro preciso, que sí tiene derecho a la devolución del impuesto a la renta, pero que no lo solicita porque relacione el beneficio con posibles auditorías. Pueden pedir la devolución del impuesto quienes después de hacer la declaración al SRI detecten que pagaron más de lo que les correspondía, según la tabla publicada por el Servicio de Rentas Internas. El trámite se lo realiza de forma virtual en la página web de la institución recaudadora.